La más fácil, rica y especial, porque es la favorita de mi reina. Ella, mi super mamá, la que me dio y enseñó tanto, cómo no dedicarle esta receta, con todo el amor del mundo. El fideo a la manteca con un asacho de chancho a la ollandeta. Mandí o mi moire en batecoba. ¡Qué buen gusto, burococesudayepa! Comenzamos preparando unos buenos cortes de cerdo sin hueso. Hoy usamos bondiola y un poco de matambrito, cortadito, semicondimentado con chorrito de aceite vamos cocinando. Añadimos sal condimentada. Y ya al final, para dejarlo todo bien rojito, le agregamos jugo de un limón. Necesitamos solo 10 minutos más para preparar el fideo a la manteca. Es lo más fácil y delicioso. Solo hervir nuestro espagueti anita. Ya bien cocido, colamos y agregamos la manteca. ¿Eso no más? Sí, eso no más, claro. La sal ya le eché durante la cocción. ¡Pemañame la puta! Y así nuestro chancho, ahora solo queda servirnos fideo, asado, jamandillo, mimo. Y estoy segura que a tu mamá también le va a encantar.